Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de La Brújula y me toca nuevamente presentarla y llevarla adelante en forma solitaria. Lamentablemente Lucas Carena, que es el conductor natural de este programa, como ustedes ya saben, por razones laborales que no ha podido postergar, no ha podido viajar a Buenos Aires, de manera que me toca a mí reemplazarlo dentro de mis modestas posibilidades al efecto. Hoy vamos a intentar abordar o aproximarnos a una temática en la que se vinculan la psicología, el esoterismo, la teología. Vamos a intentar hablar de los confines de nuestra mente, vale decir, de aquellas instancias elementales, de aquellas instancias o aquellas zonas de frontera de nuestro sistema psíquico, que de pronto no tienen la, digamos, la delimitación fija que uno tendería a creer desde un pensamiento más vulgar o que uno a primera vista inferiría o supondría y que por el contrario acusarían, al menos a la luz de determinadas teorías psicológicas y de otras doctrinas, acusaría cierta porosidad que vincularían lo más profundo de nuestro ser, nuestra interioridad más íntima, con el resto del universo y con las claves de su existencia que ciertamente lo trascienden. En la brújula, hoy, ángeles y demonios en nuestra psiquis, pero después de la presentación. Bueno, nuevamente aquí en la brújula, en este primer bloque, vamos a aproximarnos al tema propuesto. Antes que nada aclarar, como lo hacemos en todas las ediciones de nuestro programa, que la brújula está consagrado a la advocación de la Virgen de Schoenstatt. Madre tres veces admirable, madre, reina y educadora, Virgen de Schoenstatt, bajo cuyo amparo nos colocamos y nos ponemos. Les decía que el tema de hoy es tratar de analizar esa porosidad que, al menos a la luz de determinadas teorías, exhibiría o esa porosidad que poseerían los confines, los fundamentos últimos, las zonas de frontera de nuestro sistema psíquico, de nuestra vida interior. Adoptamos esta idea a la luz de la psicología profunda del médico, psiquiatra y psicólogo suizo, muy renombrado Carlos Gustavo Jung. Ustedes saben que Jung, de alguna manera, fue el psicólogo que, primero médico y psiquiatra y finalmente psicólogo y gran investigador de las culturas, en particular de las culturas antiguas, que a lo largo del siglo XX desarrolla su teoría del inconsciente colectivo, de los arquetipos, su tesis de la sincronía a la que vamos a hacer referencia. Bueno, una serie de teorías y de tesis que hacen a una corriente psicoanalítica a la que se suele denominar, o se suele, sí, se suele mencionar, como de psicología profunda. Para Jung, por debajo, o si se quiere, en la base de nuestro inconsciente individual, había un inconsciente colectivo, hay un inconsciente colectivo, una suerte de manantial subterráneo que corresponde a la estirpe propia, es decir, a la estirpe de la que provenimos, a la estirpe a la que pertenecemos. Vale decir que todos los miembros individuales, lógicamente, de una misma estirpe, estamos, estaríamos, según Jung, vinculados a través de nuestros respectivos subconscientes individuales con un inconsciente colectivo que es grupal y que pertenece a la totalidad del estirpe, abarcando a todos sus miembros, no sólo los actuales, sino también a aquellos que forman parte del pasado y, por qué no, a aquellos otros que dentro de la misma estirpe ingresarán en el curso de la historia a posteriori. Este estirpe, este inconsciente colectivo que es de estirpe, que es de linaje, está poblado por fuerzas que le dan vida, que le imprimen dinámica, que son las fuerzas arquetípicas, son los arquetipos, y básicamente cumple este inconsciente colectivo tres funciones fundamentales, o, digamos, hace tres aportes fundamentales, resumiendo de manera muy sumaria la tesis junguiana, la teoría junguiana al respecto. En primer lugar, aporta los fundamentos de la identidad étnica del estirpe o del linaje al que se pertenece. En segundo lugar, delinea o aporta los trazos elementales, los trazos básicos de nuestra personalidad individual, es decir, nosotros desarrollamos una personalidad individual en el marco de una estirpe y, por lo tanto, este mismo inconsciente colectivo que aporta los cimientos, los fundamentos de la identidad del linaje, es el mismo que aporta el esquema básico dentro del cual se va a desarrollar nuestra personalidad. Y, por lo tanto, nosotros portamos características que pertenecen a ese estirpe y que proceden del inconsciente colectivo o que, por lo menos, de allí se nutren. Y, en tercer lugar, como se trata de una realidad, de un fenómeno dinámico, de una realidad en movimiento, este inconsciente colectivo, a través de sus fuerzas arquetípicas, es el que determina, el que induce determinados comportamientos grupales dentro de una misma estirpe. Estas son las tres funciones básicas o los tres aportes fundamentales que realiza en nuestra vida y en nuestra vida comunitaria el inconsciente colectivo. Si uno se pone a mirar a la luz de esta teoría, que es una teoría psicológica, determinadas creencias milenarias, muy antiguas algunas, va a encontrar que muchas de ellas son perfectamente explicables a la luz de esta teoría y, por lo tanto, que podrían recibir una explicación científica más allá del lenguaje mitológico en el cual estas creencias han sido presentadas. Por ejemplo, tomamos un ejemplo entre varios, el depósito astral, en el cual estaban como reservados y concentrados, conservados, perdón, las imágenes de la creación. Esta es una creencia del hinduismo primitivo, de los hinduarios del Punjab, miles de años antes de Cristo, una suerte de depósito astral que conservaba las imágenes de los primeros momentos, de los momentos fundacionales, de los instantes fundacionales del universo que de alguna manera podían llegar a ser revelados o podían llegar a ser conocidos por los hombres que hemos nacido con posterioridad, con los hombres a posteriori, como si se tratara de una suerte de recuerdo ancestral. Bueno, esto sería perfectamente explicable a la luz de esta teoría psicológica del inconsciente colectivo. Lo mismo podríamos decir, una análoga apreciación podríamos hacer en relación al concepto de Mine. La Mine, que en alemán, en el sueco actual, en el alemán medio alto, significa memoria o recuerdo, es una suerte de memoria de la sangre, de recuerdo ancestral. Bueno, la Mine también podría ser explicada a la luz de la tesis, o mejor dicho, de la teoría del inconsciente colectivo. Y me atrevería a decir, incluso, que muchos de los casos, muchos de los supuestos que han dado lugar en determinados contextos religiosos a las doctrinas reencarnacionistas, en rigor de verdad y de manera alternativa, podrían ser explicados esos mismos casos, esos mismos supuestos que dieron lugar a las tesis reencarnacionistas, podrían, sin embargo y alternativamente, ser explicados a la luz del inconsciente colectivo. Vale decir, el hecho de tener recuerdos que no son míos, de que de pronto sea mi inconsciente que se vea poseído por determinados estados anímicos, inexplicables, salvo, salvo, que apeláramos a la teoría del inconsciente colectivo, que permitiría explicar por qué yo pudo, digamos, en mi inconsciente, recibir o experimentar una suerte de eco de experiencias de antepasados. Justamente esto desacreditaría la tesis reencarnacionista encontrándole una explicación alternativa a este tipo de experiencias, en donde de pronto hay estados anímicos que parecen copar el ánimo, valga la redundancia, de una persona momentáneamente y de manera inexplicable, o a veces traer recuerdos ya a la faz consciente, en donde uno de pronto recuerda sucesos que no han sido los de la propia vida y que tampoco han formado parte de ningún relato familiar que permitiría explicarlo, bueno, de esa manera o a través de esa vía. Para ilustrar un poco cómo operaría el inconsciente colectivo, con cuánta fuerza y cuán decisivamente puede operar, me gusta siempre citar como ejemplo un controvertido escrito, un controvertido ensayo de Carlos Gustavo Jung de la segunda mitad del siglo, perdón, de la década del 30 del siglo XX. En la segunda mitad de la década del 30 del siglo XX, del siglo pasado, refiriéndose al fenómeno ciertamente que fuera de lo común, ciertamente que si no inédito, altamente infrecuente del nacionalsocialismo y del ascenso irresistible que el nacionalsocialismo había demostrado tener en el contexto de Europa central, más concretamente Alemania, esta irrupción volcánica que a los historiadores todavía al día de hoy les cuesta explicar, cuesta realmente dar razón de cómo se dio esta fuerza política, social, cultural arrolladora que irrumpió en el escenario europeo y que tuvo eco en todo el mundo. Jung explicaba este ascenso, este auge, esta aparición, esta irrupción volcánica en el escenario histórico del nacionalsocialismo, de un movimiento que en principio no tenía que ver prácticamente con nada de lo existente, de las tendencias culturales existentes, o tenía muy poco que ver y que no podía ser explicado a la luz de causas inmediatas y que estaban a la lista, lo explicaba justamente o trataba de dar razón de por qué se había producido este fenómeno, que estaba en plena producción en ese momento, a la luz de su tesis o teoría del inconsciente colectivo. Jung decía puntualmente en un artículo titulado Botam, Botam era el nombre que a Dios le asignaban independientemente de si con pertinencia o sin ella, o del grado de acierto o desacierto de esto, pero era el nombre que a Dios, a la divinidad suprema, a la que merece únicamente el nombre de Dios, le asignaban los antiguos germanos, Botam u Odín, germanos y escandinavos. Botam decía, bueno, en realidad Botam expresa o es un arquetipo propio del inconsciente colectivo de las estirpes germánicas o de los pueblos que tienen, que comparten una estirpe nórdico-germánica. Este arquetipo ha despertado, es una fuerza del inconsciente colectivo que se ha despertado, que ha encontrado como disparador el símbolo de la esvástica, que es un símbolo muy antiguo, justamente ningún analista de mercado, ningún hombre experto en marketing, ningún hombre experto en mercadotecnia, ningún publicista o publicitario hubiera jamás aconsejado el uso de un símbolo que prácticamente no se utilizaba, que había sido utilizado en otros contextos geográficos históricos hacía miles de años y que ya nadie recordaba qué significaba. Sin embargo, la potencialidad o la capacidad de ese símbolo para despertar emociones, adhesiones, simpatías, para generar un magnetismo, un atractivo, es algo que Jung demostró y en su análisis de los símbolos dice, el símbolo tiene la capacidad para despertar determinadas fuerzas del inconsciente colectivo que están dormidas. En este caso, esa fuerza del inconsciente colectivo nórdico-germánico era la que en su momento, en el momento de vitalidad de la religión pagana, se había expresado en el arquetipo devota, en el arquetipo mítico, perdón, en la figura mítica devota, de manera tal que la fuerza de la que se alimentaba, la fuerza que había logrado despertar y de la que se nutría, de la que se alimentaba el nacionalsocialismo, era concretamente esa misma fuerza del inconsciente colectivo que en su momento se había metaforizado, se había plasmado en la figura mítica devota en la época precristiana de estos pueblos, en la etapa precristiana de estos pueblos que tienen más de mil años. Entonces, lo que decía Jung plantea la hipótesis psicosocial de un pueblo alemán de esa época que está botanizado, está poseído por esta fuerza del inconsciente colectivo que en su momento se había plasmado o había quedado figurada en la personalidad mítica devota. Fíjense que, de alguna manera, esto de despertar fuerzas ocultas, fuerzas dormidas, que forman parte del inconsciente colectivo de los pueblos, con otro tipo de terminología y ciertamente que con un abordaje epistemológico diferente, ya había sido anticipado en relación a los alemanes puntualmente por hombres como Friedrich Nietzsche, desde la filosofía, o antes que él por Michel de Nostradamus, el famoso vidente, vaticinador de sucesos futuros, o por Bruno Goetz, por el poeta contemporáneo a la época del nacionalsocialismo, primera mitad del siglo XX como Bruno Goetz. Hay varios, incluso recuerdo en este momento un poema de un religioso o una religiosa, sinceramente no lo recuerdo con precisión alemán, que hablaba cuando las cruces cristianas pierdan su vigor y resuciten las divinidades, las deidades muertas. Este poeta también, de alguna manera, vaticinaba cómo, en el alma colectiva, en lo que en el siglo XIX el movimiento romanticista alemán va a llamar el Fallgeist, el alma del pueblo, textualmente, el equivalente poético del inconsciente colectivo, en este caso del inconsciente colectivo de los pueblos germánicos, cómo había fuerzas que estaban dormidas, soliviantadas, pero que podían ser despertadas, pero que no estaban muertas. Bueno, casualmente esto es lo que habría hecho el nacionalsocialismo, por eso es un fenómeno que no, digamos, que irrumpe con tanta fuerza y de manera tan extraordinaria en la historia, según estos autores, y es cierto que hay una dificultad de los historiadores, de los sociólogos, cuando se ponen a analizar el fenómeno y decir, bueno, cómo se explica esta irrupción, o sea, cómo se explica esta irrupción volcánica, arrolladora, el irresistible, como le llaman dos autores franceses, Burón y Gaullón, en un libro muy conocido, muy buen compendio de los fascismos, el irresistible ascenso que tuvo este polémico y controversial movimiento que marcó a fuego la historia del siglo XX, en su corta vida. Justamente en esto, de alguna manera, también tuvo el fenómeno del nacionalsocialismo mucho de la furia de Bottam, que no en vano es un dios que va acompañado por sus lobos, al menos en una de sus manifestaciones más típicas, en una de sus representaciones más típicas, míticas, mitológicas, va acompañado por los lobos, en su caballo surcando los aires, hay una furia en Bottam, es un dios guerrero, es un dios de aventura, es un dios de movimiento, tiene también él una fuerza arrolladora, y no en vano es el padre de Thor, es el padre del trueno. Hay claramente una coincidencia de significados, una coincidencia, podríamos decir en términos más freudianos-lacanianos, discursiva, una coincidencia simbólica muy muy fuerte. Pero lo importante, para ir directamente al tema, es que Jung sobre el final de su vida, y esto lo cuenta el esoterista chileno Miguel Serrano Fernández, sobre el final de su vida acuña o desarrolla un concepto de psicoid. Y de la mano de este concepto, el doctor Jung va más allá del campo de la psiquiatría y de la psicología, e incursiona en el campo del esoterismo, en el campo de lo místico, y por qué no en el campo de lo teológico. Porque, sobre el final de sus días, Jung dice, en rigor de verdad, a su vez estas fuerzas del inconsciente colectivo, que cada linaje humano, cada estirpe humano tiene el propio, estas fuerzas arquetípicas, a su vez, se nutren de estos psicoides. Estos psicoides son entidades que no son humanas. Vale decir que todo nuestro sistema psíquico tiene su sostén elemental, o su fuerza primaria, en el marco de un manantial subterráneo de estirpe, que nos vincula con todos los demás individuos, con todas las demás personas que conforman nuestra estirpe, y nos vinculan desde nuestra propia interioridad, desde lo más íntimo, desde la raíz de nuestro ser. Pero, por debajo aún de esas fuerzas, y dándole vida a esas fuerzas que nos caracterizan, caracterizando nuestra estirpe, hay fuerzas no humanas. Son los psicoides. Son entidades que son, dice Serrano, o demoníacas, o divinas, pero que son objetivas y que existen más allá de nuestra psiquis, pese a la influencia, o más allá, independientemente, de la influencia que tienen sobre la misma. Sobre este tema, nos vamos a dedicar en el segundo bloque. ¡Gracias! 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 Cuenta Von Franz, uno de los intérpretes más acreditados, o al menos más conocidos, del pensamiento yunguiano, que a la par de su teoría del inconsciente colectivo, este manantial subterráneo, que unifica e identifica a nuestro linaje, aportando los fundamentos de la identidad del mismo, pero también aportando las pinceladas, los trazos más básicos y primarios de nuestra propia personalidad individual, uniéndonos inescindiblemente a nuestro propio linaje, en aquello que nuestros abuelos llamaban la sangre, la sangre tira, por ejemplo, una expresión muy común. Von Franz cuenta que a la par del desarrollo de esta teoría del inconsciente colectivo, este famosísimo médico, psiquiatra y psicólogo, este hombre erudito y cultísimo que fue Carlos Gustavo de Jung, desarrolló, o formuló, si se quiere, lo que pasó a ser conocido como la ley de sincronía. En un momento dado de sus estudios, el doctor Jung descubre, o cree haber descubierto, porque desde luego nosotros estamos planteando lo que en definitiva es teoría que debe ser sometida a corroboración, pero que Jung pensó haber corroborado, que a los grandes episodios, a las grandes dinámicas, a los grandes movimientos del inconsciente colectivo, de las estirpes, correspondían determinados sucesos en el mundo físico. Es estableciendo esta relación, no de causalidad, pero sí esta relación de sincronía, donde Jung comienza a investigar entonces, se introduce en la investigación de los conocimientos antiguos alquímicos y astrológicos, y empieza a pensar que tanto la astrología, y desde luego no me refiero al horóscopo del periódico, por supuesto, o de las revistas de amor, sino la astrología como ciencia esotérica que tomaba los conocimientos de la astronomía, pero asignándoles un significado que iba más allá de lo propiamente astronómico. Y lo mismo pasa entre la alquimia y la química, tomando el estudio, o abordando el estudio de los fenómenos químicos del microcosmos, pero asignándoles un significado que abarcan, pero que van más allá de ese microcosmos y de la realidad material, se empieza a tener un sentido. A ver, si el inconsciente colectivo de aquellos pueblos, de aquellas estirpes, que adquieren un rol protagónico en la historia, tiene determinados movimientos, este movimiento de fuerzas en el inconsciente colectivo de estas estirpes, se refleja en el protagonismo que dentro de los escenarios históricos adquieren los individuos de ese estirpe. Pero a la vez hay un correlato, una correspondencia, una sincronía, una sincronización, con episodios en el universo, ya no sólo en los hechos históricos, que el nexo sería el propio hombre, sino en el universo material, que en el macrocosmos se refleja en lo astronómico, en el movimiento de los astros, para decirlo rápidamente, y en el microcommos, en los fenómenos químicos, significa entonces, dice von Franz, que hay una entidad inteligente, mucho más allá de lo humano, suprahumana, y yo le agregaría sobrenatural, y en esto soy textual, que mueve los hilos, y dice von Franz, tratando de interpretar a Jung, aquello que mueve los hilos en el alma, que mueve hilos en el alma, también mueve objetos y cosas en el mundo material. Y esto permitiría explicar por qué, con tanta pasión, y con tanto denuedo, en las mitologías y en las cosmogonías antiguas de diversas estirpes, pero en las más elaboradas, se trate de los arios del Punjab, del norte de la India, se trate de los antiguos egipcios, se trate de otros pueblos de origen indogrupeo, que en el fondo son tributarios o legatarios más o menos lejanos de la sabiduría y perbórea, se trate incluso de los mayas, por ejemplo, porque elaboraban calendarios astronómicos y grandes cosmogonías empeñados en determinar ciclos, y ciclos que hacían coincidir determinados movimientos astronómicos, en el caso de los alquimistas, determinados fenómenos en el microcosmos, con etapas en la historia humana y con los estados anímicos predominantes y las ideas predominantes y los talantes predominantes humanos en esos mismos ciclos. De ahí, digamos, una explicación que intenta ser científica de la teoría de los ciclos, a raíz de esta correspondencia. Pero es justamente el descubrimiento, bueno, o supuesto descubrimiento, descubrimiento al fin, según Jung y según los jungianos, de la sincronía y este escarbar profundo en el inconsciente colectivo, en el estudio del inconsciente colectivo de cada estirpe, en donde Jung termina su vida intuyendo que hay psicoids, hay entidades suprahumanas que van más allá de lo humano, desde luego más allá de la materia, y tal vez vayan más allá de lo inmanente del cosmos, que son los que dan vida e imprimen movimiento y un sentido sincronizado a todos los episodios, los episodios estelares con los ciclos astrológicos, lo que vive la materia con sus resonancias, con sus ondas, incluso, bueno, sabemos, por ejemplo, aquí se pueden añadir las resonancias Schumann, por ejemplo, de la Tierra y sus ciclos, etc. Los cambios que se pueden dar, incluso se podrían añadir los ciclos genéticos y de cambios y de metamorfosis, etc. Y a la vez los estadios espirituales de la historia humana, que se reflejan aparte en acontecimientos que terminan siendo culturales y, por ende, políticos y económicos. Si uno quiere hacer una proyección amplia, y, bueno, debo confesarlo, osada, atrevida, de esta temeraria, tal vez, pero de esta teoría que tanto campo abre para una especulación, no una especulación sin sentido fantasiosa, pero sí especulación en donde, de pronto, las posibilidades de corroboración se tornan, no imposibles, no lo creo, pero ciertamente que muy difíciles, pero ciertamente es que se abre un campo explicativo, un campo cosmogónico, que permitiría ensayar una interpretación integral de los acontecimientos físicos, cósmicos, astronómicos, químicos, biológicos, y al mismo tiempo de los ciclos que se van presentando en la historia humana y de por qué cada uno de nosotros y cada estirpe cobra protagonismo en uno de esos ciclos o no, y con qué talante lo hace. Habría una suerte de coherencia en todo esto. Y esto, de pronto, si bien según Serrano Fernández, a Jung lo acerca al gnosticismo, yo creo que esta es una interpretación posible, pero no es la única, también lo acerca a Jung a otro tipo de interpretación que proviene del campo de la teología. Ustedes saben que San Agustín, el Dipona, el gran maestro Dipona, obispo Dipona, San Agustín, en el siglo IV después de Cristo, puntualmente planteaba, y siglo V después de Cristo, porque vivió en tres siglos, planteaba claramente que el motor de la historia era una batalla metafísica entre el bien y el mal. Es uno de los primeros teólogos de la historia que plantea una interpretación integral en donde intenta descubrir, y de hecho, bueno, él sostiene, postula, que el meollo de la dinámica histórica, el meollo o la clave de sentido, ya no sólo de la existencia humana y de la historia humana, sino de todo el movimiento cósmico, es la batalla metafísica entre el bien y el mal que se introduce en nuestro mundo, que tiene un impacto en este mundo, y que a través del hombre y a través del hombre penetra afectando a todas las cosas, no sólo al hombre, no sólo al conjunto de los seres bióticos, introduciendo la muerte, por ejemplo, sino afectando todo el movimiento del universo material y del plano temporal, de esta dimensión material y temporal. En el ámbito de la literatura, por ejemplo, tenemos claramente a John Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, muy conocidos, porque Hollywood lo ha llevado en forma relativamente reciente al cine, en grandes producciones, como Tolkien, con sus novelas y con un, digamos, un bello ropaje mitológico germánico, o símil germánico, en rigor de verdad lo que plantea es lo mismo, plantea eras, plantea ciclos, y todo un universo sometido a la dinámica que proviene del combate trascendente, de un combate metafísico entre las potencias infernales y las potencias celestiales. De alguna manera, Jung hace el salto, insisto, un salto que no tiene por qué ser interpretado en clave gnóstica, como lo hace Serrano Fernández, pero hace el salto de la psicología a la teología, permitiéndonos, entonces, ampliar aún más este tipo de interpretación cosmogónica abierta. Miren, según me dice Elíade, el gran historiador de las religiones, no tenemos que olvidar, Elíade aporta un dato muy interesante, que para San Agustín, que fue uno de los grandes defensores de la doctrina del pecado original, la influencia del pecado original, de esta caída originaria del hombre, provocada por estas fuerzas metafísicas de signo negativo, por la serpiente, simbólicamente hablando, las influencias del pecado original se proyectan sobre cada uno de nosotros de manera hereditaria, por propagación sexual, concretamente. Esta es la interpretación y la exposición, la enseñanza que un hombre tan prestigioso como Elíade hace del pensamiento de Agustín. Desde luego, este tipo de tesis, digamos, una tesis de esta índole, tiene proyecciones importantes, al menos en cuanto a las preguntas que podemos formularnos. Para evitar el riesgo de hartar, vamos a dejar esto para el tercer y último bloque de este programa que me ha tocado hacer en solitario. ¡Gracias! 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 Y si, bueno, a la luz de la teoría del inconsciente colectivo, podemos explicar acabadamente, muy bien, muy sólidamente, y al mismo tiempo darle una proyección inimaginable a aquello de que la sangre tira, por ejemplo. Y lo cierto es que esta teoría, si bien de ninguna manera, de ninguna manera niega la identidad propia del yo, la individualidad del yo, ni tampoco la construcción de la propia personalidad como un objetivo a cumplir. De hecho, Jung hablaba del imperativo de la individuación, precisamente, y veía, casualmente, es una interpretación que él se permitía hacer del relato sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como lo más pleno o la forma más plena de la individuación, pero a la vez es importante entender que nosotros, al menos a la luz de esta teoría, construimos nuestro propio yo, encontramos el basamento de nuestro propio yo en fuerzas que son colectivas, que son metahistóricas y que nos atraviesan y que nos vinculan con nuestro propio pasado e incluso con nuestro propio futuro o con el futuro de nuestra propia estirpe. Vale decir que, bueno, yo siempre digo, la modernidad se especializó en generar oposiciones, en plantear y tratar de definir y de entender al individuo en oposición a lo grupal, a lo comunitario y eventualmente, aunque no es exactamente lo mismo, pero para algunos aspectos de la vida humana cabe decirlo lo colectivo. Sin embargo, en rigor de verdad no hay oposición. Lo mismo pasa entre este mundo material, este mundo sometido, no es exclusivamente material, pero pertenece a la dimensión de la materia y del tiempo y lo eterno. Hay una íntima imbrincación, hay una íntima conexión. El inconsciente colectivo, la teoría del inconsciente colectivo vendría a ser una posible explicación de la sede en donde estas conjunciones se dan entre lo individual y lo colectivo, entre lo eterno y lo temporal, lo histórico, lo material y lo espiritual, lo propio y lo del estirpe, el universo y uno mismo. Es la sede de estas conjunciones en donde los distintos extremos o factores que intervienen ninguno niega al otro sino que al revés contribuye cada uno al enriquecimiento y a la existencia misma del otro. Hay una suerte de complementariedad. Ahora, insisto, este tipo de pensamiento y la proyección que nos hemos permitido hacer con algún atrevimiento, siguiéndolo a Fontfrance, siguiendo alguna interpretación de Serrano Fernández, de las ideas más osadas de Jung, de la teoría de Jung, nos permiten hacernos algunas preguntas. ¿Es factible, por ejemplo, que digamos, estemos marcados por el pecado de nuestros antepasados? Bueno, si para San Agustín el pecado original, aquel que el relato bíblico atribuye a nuestros primeros padres, a los padres de la humanidad y de todas las estirpes, a Adam y Eva, si se expande con sus consecuencias y de ahí la importancia y la necesidad indispensable del bautismo de manera hereditaria, sí. Y puede ser entonces que dentro de determinado linaje, por ejemplo, una experiencia traumática, una situación particular y extraordinariamente feliz, un gran mérito, un mérito extraordinario o bien al revés, una caída calamitosa, escandalosa, un pecado terrible y aberrante, pueda perjudicar, pueda extender algún tipo de incidencia a través del inconsciente colectivo sobre la descendencia, ciertamente que responder a esto es muy osado. Lo que no es osado es planteárselo, al menos no a la luz de esta teoría. Lo que deja de ser osado, lo que deja de ser temerario es abrir la pregunta para intentar ensayar alguna respuesta y desde luego someter, como siempre corresponde a la misma, como siempre corresponde a la correspondiente, valga la redundancia, corroboración. Ahora, lo cierto es que si hay una suerte de voz o de eco de nuestros ancestros que se hace presente en nosotros, son como fragmentos discursivos, podríamos decir, una terminología más asequible para el psicoanálisis lacaniano, pero hay como fragmentos discursivos que provienen o provendrían de este inconsciente colectivo que hace eco en nosotros, que de alguna manera nos condicionan, nos movilizan desde nuestro interior más profundo y que también aportan para bien o para mal en quién somos nosotros, en quiénes somos cada uno de nosotros. de manera que hay una suerte de eco del pasado que está presente y que se proyecta al futuro y que tiene vida en nosotros. Nosotros, en lo personal, yo como católico y a la luz no sólo de mi formación religiosa, sino también de mi formación filosófica, que ciertamente es frágil, pero por lo poco que conozco de la materia, no adhiero a la teoría digamos gnóstica, más específicamente cátara de linajes completa y absolutamente malos, de una cepa humana diabólica. Insisto, tengo argumentos teológicos como católico para rebatir semejante tesis que peca de exagerada ciertamente, pero argumentos filosóficos también. Son argumentos que recogió San Agustín en su momento para explicar el triunfo del bien. La naturaleza del mal consiste en un no ser, en una depreciación, en un déficit del ser. El mal básicamente no es. El mal es lo que le falta al ser o a los seres para ser plenamente o para ser perfectos, con lo cual de ninguna manera una cepa humana puede ser de eminente o pura y exclusivamente diabólica. Sí puede pasar que determinadas experiencias, determinadas alianzas, determinados pactos, eventualmente, y lo planteo como hipótesis, puedan llegar a incidir en la descendencia, pero jamás al punto de vulnerar su libertad. Lo mismo al revés, lo mismo que aquellos episodios de extremo virtuosismo, de extraordinaria felicidad, aquellos pactos o alianzas con fuerzas celestiales, con Dios mismo, con fuerzas angelicales, no necesariamente garantizan la bienaventuranza de la descendencia. De todas formas, genera una suerte de inclinación o de condicionamiento a la luz de este pensamiento, se podría inferir eso. No creemos en un golem, en un robot genético, como lo describe Serrano Fernández, no creemos que tal cosa sea posible, no creemos que haya una cepa humana que sea enteramente mala. Desde el punto de vista teológico, incluso la doctrina sobre el anticristo, propiamente hablando de los santos padres, dice lo mismo, el anticristo será un hombre que no nacerá malo, tendrá opción, si bien vendrá con una carga hereditaria importante que lo condicionará, hará, propiciará la función que los profetas dicen que va a tener que cumplir, según la teología cristiano-católica, pero va a ser una persona que por el simple hecho de ser persona no será eminente, no será en sí misma mala, su ser en sí no será malo, optará por el mal en todo caso y optará libremente, tendrá la libertad para optar, más allá de que sí, ciertamente habrá seguramente toda una carga hereditaria propiciatoria que invite, que condicione y que incluso de alguna manera logre llevar al cenit las consecuencias y las posibilidades de esa decisión, de ese abrazar el mal. En resumen, no hay fuerza ni celestial ni diabólica que pueda arrebatarnos sin nuestro propio consentimiento, pero sí están operando en esta batalla primordial, metafísica, y lo hacen e ingresan en este mundo a través del inconsciente y más abajo aún o más subterráneamente aún del inconsciente colectivo, si lo seguimos a Carlos Gustavo Yon. Hay gente que pasa toda su vida sin percartarse de esto, es actuada por estas fuerzas en gran medida, tiene estas experiencias pero de manera inconsciente. Creo que si esto que estamos planteando como teoría pero que está también digamos acreditada o también digamos abonada por grandes filósofos, por grandes psicólogos, por grandes psiquiatras, la clave sería en caso de corroborar que sea así, bueno, es decir, tomar conciencia de ello, creo que en eso consiste el despertar y a eso deben invitar aquellas doctrinas o debieran invitar aquellas doctrinas que hablan del despertar de la conciencia, tomar conciencia para reafirmar el yo pero reafirmar el yo también sabiendo que el yo se nutre de fuerzas colectivas a las que podemos que van más allá del humano, que tienen su origen último más allá del humano, a las que podemos abrir las puertas o no. Y en términos agustinos también y para decirlo muy muy brevemente, saber que uno está inmerso en una batalla metafísica y saber en todo caso de qué lado luchar, al servicio voluntario de qué fuerza uno se quiere, digamos, de cuyo lado se quiere poner. Digámoslo así, en términos bien bien ya teológicos y agustinos, ya no teológico histórico pero sí teológico políticos, podríamos decir si somos constructores de la ciudad de Dios o somos constructores nosotros y aportándole a la humanidad empezando por nuestra propia estirpe somos constructores de la ciudad terrenal o como dijeron los más elocuentemente los discípulos de Agustín la chivita es diábole o la chivita es de la ciudad de Dios o la ciudad del diablo. Bueno, este fue una apretadísima síntesis, espero que no haya quedado a modo de ensalada, ciertamente que la brújula renga no suena igual ni se puede exponer con la misma claridad que cuando estoy acompañado por mi amigo Lucas ni hablar de lo ameno o poco ameno de esto espero que haya servido y como siempre quedo abierto, quedamos abiertos a vuestras inquietudes, críticas y comentarios. Nos vemos si Dios quiere el miércoles que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.